Y le tiramos a Faba. Babi está justo cuando llega para hacer su programa, que la rompen a 24. A ver, ahí escuchamos, sí, ¿no? Ahora sí, Babi. No, no escuchamos nada. No escucha nada. ¿Usted nos recibe bien? Nosotros sí. Sí, te recibimos muy bien. Corte y claro. No lo escuchamos. ¿En cuánto está, Babi? Dos dígitos. A ver si podemos cambiar un poco el retorno. Ángel, lo escuchamos bien, Ventu, pero a ustedes no. ¿Cómo? No nos escuchan. Ah, ah, ah. A ver si lo corregimos. Estamos en vivo. Acá, en el lobby de América. Con Babi Echecopar, una de las figuras de lo que es la señal de noticias de A24. Yo la verdad, la verdad, este... Ahora sí, me parece, ¿no? Ahora sí. Hola, Belu, hola, hola. Hola, Babi. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Luis, ¿cómo estás? No tan bien como vos, pero bueno, remándola. Bueno, ya vas a llegar. Nosotros somos dos remadores. Llegamos al ascensor, nos encontramos liquísimos mal. Ustedes nada, mirá, mirá este detalle. Mirá este detalle, mirá. El Yeris. Ah, son fenómenos. Mirá, me la dieron en la vendimia. Qué bien. El Yeris de Mendoza. El Yeris de Mendoza. Yeris, Babi, pregunto, ¿cómo viste la renuncia de Víctor Hugo a la pantalla de C5N? Mirá, aunque parezca mentira, yo, o no, a vos no te parece mentira porque tenemos los mismos códigos. Yo respeto mucho, muchos años de periodismo, un tipo muy aplomado, muy serio. Nos hemos encontrado con él, nos hemos saludado bien, muy bien. Y creo que cuando C5N tiene un problema grande, te humilla. O sea, la renuncia, no te dicen, gracias por los años cumplidos, no vamos a contar más con vos. Te dicen, no querés ir después de la misa del domingo a media hora. Creo que un hombre de la categoría de Víctor Hugo, aunque yo no esté de acuerdo en sus editoriales, lo humillaron. Igualmente, hay una frase de Wimpy que dice, todo aquel hombre que esté conocido por pedante, por adulón, por farsante, a todos lados irá, de todos lados saldrá como rata por tirante. Por lo general es lo que le pasa a todos los que laburan en C5N. Bueno, a ver, vos, no recuerdo, vos laburaste en esa pantalla, incluso yo estuve invitado en tu programa, en un par de oportunidades. Pregunto, ¿vos te fuiste bien o te fuiste mal? Pésimo, porque cuando me quisieron humillar, los mandé a la miércoles, así que, y por respeto a Belu, no te digo dónde los mandé. Olvidá, te podés hablar tranquilo porque te veo todas las... Me querían poner, y además convencerme de que iba a estar muy bien en el horario de Basalo. Primero, no dejo sin horario un comandero. En segundo, estaba muy bien en el horario mío porque me día mucho más que los payasos que pusieron después. Así que, conmigo no. O sea, que no crees que tenga que ver con una cuestión económica esto. No sé, con Víctor, conmigo no, porque yo estuve 20 años en el medio, arreglé por muy poco, pero quería sacarme de encima todo lo que tenga que ver. Menos a Carlos Infante, que afortunadamente es mi amigo y un caballero, y hay mucha gente buena. Adhiero, ¿eh? Adhiero. Entonces, por Carlos, que fue el que sostuvo el canal cuando cayeron presos los dueños. Babi, hay algo que nunca me quedó resuelto. Yo sé que hubo una bronca muy grande, creo que las imágenes dieron la vuelta por toda la televisión argentina, por los diarios, por todos lados. ¿Cómo quedó tu relación con Santoro? ¿Qué Santoro? ¿El diputado? ¿Santoro es? No, perdón, 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 Navarro. Hay unas pastillas que las estoy tomando de... Sí, perdón, no, 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 perdón. Navarro. Navarro, Roberto Navarro. Mirá, yo con Navarro no tuve ni pasado, ni presente, ni futuro. No, pero tuviste un durante en algún momento. Ahí voy, ahí voy. Y yo recibí una trompada mientras estaba en el migitorio de Navarro, que nunca me había pasado, que me duele el ojo cuando estoy orinando. Pero... Y nos agarramos a trompadas en el canal. Yo no me agarré la trompada. Yo traté de detener la pelea porque sabía que había una orden que le habían bajado a Navarro que trate de hacerme echar. O sea, me peleé con Mavi, Mavi es conflictivo, hay que echarlo. Entonces, no le salió y lo echaron a él. Otra cosa que agradezco a Cristóbal López y a Carlos Infant y a la gente de Recursos Humanos que dijeron la verdad. Pero eso es todo lo que pasó en mi vida profesional con ese individuo. Pero bueno, ya pasó, viste. Él es él y yo soy yo. Te cuento lo que tengo de Víctor Hugo, Mavi. A lo mejor compartimos, a lo mejor lo sabés o me corregís. La información que tengo es que Víctor Hugo, él dijo lo suyo, lo respeto y también le quiero creer. Su producción también me llamó. Víctor Hugo, bueno, tiene un sueldo que no voy a dar. Pero sí te digo que se le debían 15 mil dólares. En esa andanada donde le querían cambiar el programa diario por él de Día por Medio, Víctor Hugo dijo que no, no aceptaba. Pero la reunión se llevó adelante en la oficina de Fabián de Sousa. Ahí hay un CEO, si no me equivoco, yo no los conozco bien, pero de apellido Boccacchi. Sí. Y había dos testigos más, donde Víctor Hugo hizo su voz intensa y donde se quejó, no llegó a hacer una discusión, digamos, violenta, pero sí subida de tono. Y finalmente quedó claro que Víctor Hugo no quiso seguir en C5N, aunque hayan puesto hoy, gracias Víctor Hugo, en un videograf. Sí, hay varias lecturas, ¿no? A ver, dale. Mi lectura, porque a Víctor Hugo calculo que con la fortuna que tienen no le hace nada a 15 mil dólares. Yo creo que la lectura mía es que se está hundiendo el barco y se están bajando todos. Es muy duro, pero creo que es esa. Creo que no quieren quedar pegados, lo que pasa es que tienen 10 años de alcahuetería política y no quieren quedar pegados. Pero para mí es eso. O sea, vos decís que Víctor Hugo en realidad se quiere ir del canal. Claro, se quieren ir. Claro, hay mucha gente muy linda de compañeros míos que han trabajado que no se van a prestar a ser forro de nadie. Así que creo que se quiso ir. Lo que pasa es que se prestó 10 años, ya es tarde, ¿no? Y, Babi, a ver, pregunto. ¿Cómo...? Es otra cosa que tiene que ver con el país. ¿Cómo ves este país con una declaración como la de Aníbal Fernández donde dijo que habíamos perdido la guerra con el narcotráfico, con un rosario? Cuando se dice que se perdió la guerra, a veces yo hago algunas analogías que hasta son insoportables, pero es lo que me sale. Cuando dijo que se perdió la guerra, no sé de qué lado de la guerra está hablando. Es duro lo que estás diciendo. No, 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 es verdad, porque no sé si está hablando del lado que perdió a los narcos o si el lado que perdió el gobierno. No sé de qué guerra me está hablando. Y, Babi, hoy seguramente vos vas a hablar en tu programa sobre esto, pero los anuncios del presidente Alberto Fernández sobre lo que va a ocurrir en Rosario a partir de mañana. ¿Qué opinas de esos anuncios? Otra mentira más de Alberto. Mirá, ¿querés que te diga la verdad? Yo siento que Alberto está desahuciado y se le ve en la cara. Mirá, el otro día estuve con un señor, estábamos con mi cuñado hablando, y cuando el señor se fue le digo, usted metió un cáncer de pulmón. Justamente sacaba un cigarrillo atrás del otro y le veía el aspecto amarillo. Quien ha tenido la desgracia de tener parientes con esto, se da cuenta del diagnóstico. Bueno, yo creo que hoy Alberto tiene un cáncer de democracia. Creo que está terminado, creo que no tiene fuerza, creo que dice lo que se le ocurre, dice lo que puede, y va llegando a los manotazos a ver si encuentra un tronco en el medio del mar que en el que está perdido va a llegar hasta la orilla. Creo que es eso. Y encima hay un barco pirata que le están tirando piedras. Esa es mi visión del gobierno de Alberto. Y la verdad que es bueno decir que un presidente fue un turro. Lo malo es decir que el presidente te dio vergüenza y lástima. Eso es lo que yo siento por este presidente. Bavi, el otro día estuvo Sergio Berni acá con nosotros. Y una de las cosas que dijo, y las recuerdo, fue justamente que si le dejan Rosario para que él resuelva el tema, en dos semanas lo hace. Bueno, hace cuánto que está Berni. Entonces yo tengo que pensar a lo que dijo Sergio y te voy a dar mi opinión de Berni. Yo creo que es un... Podría haber sido el mejor secretario de seguridad del mundo, pero en un partido de izquierda no puede estar un tipo de derecha.